Música Hemos tomado conciencia que estamos de paso aquí en la Tierra para llegar al cielo ¿Ya? ¿O queremos hacer de esta Tierra nuestra morada definitiva y no nos importa nada? Ojo, vamos, vamos, cuidando nuestra manera de vivir Y hoy día siete, perdón, hoy día nueve, sé vigilante Hijos míos, el tiempo es una moneda preciosa que Dios ha puesto a tu disposición y que puedes usar bien o mal Puedes utilizarla para ti y para tu prójimo o la puedes malgastar Es la moneda con la cual debes comprarle la eternidad y la felicidad Sé entonces vigilante, cuida no perder el tiempo Y si la caridad o la exigencia del cuerpo te obliga a descansar Dirige tu pensamiento a Dios y ofrécele sin interrupción actos de amor El tiempo más eficazmente empleado fuera del cumplimiento de tus deberes Es aquel que ocupas en la oración en tus relaciones con Dios Sé vigilante, vigilemonos, que no nos dejemos llevar por la comodidad, por la frijera, por la desidia Por esta corriente que el mundo me dice hoy día Vamos para allá, no te preocupes del otro, no, si está Y aquí vamos, corremos de un lado al otro como locos y no sabemos para dónde vamos Pero tú y yo sí sabemos Y eso es que tengo que estar vigilante para no Si me voy, me voy por ahí, el Señor me va poniendo cositas para que me vuelva Pero tengo que estar atento Ya, y como me dice, me gustó mucho El tiempo es la moneda por la cual debemos comprar la eternidad y la felicidad Tenemos que ser vigilantes con el tiempo El otro día veíamos ya, no es cierto, de repente vamos a ver Las omisiones, lo que no hacemos, la pérdida del tiempo Y mira como nos dice Que cuando tengamos el momento de descansar Porque tenemos que descansar Bueno, también nuestro pensamiento Vaya, no es cierto, aprovechemos de estar pensando Le cera y me amargo por esto, por el otro Mi pensamiento en ese minuto descansa en Dios Y tengo un diálogo con Él Descanso con Él, lo invito a descansar, que me acompañe Le entrego mi cansancio Ya, por eso tú nunca estás sola No, estoy sola No, no estás sola Porque cuando estás completamente en diálogo todo el día con Él No perdiendo el tiempo Ya, así que todos vamos a estar atentos Muy atentos para no gastar el tiempo que el Señor nos regala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!